Ya tengo los conjuntos preparados para disfrutar de las fiestas este verano. Ya sabéis, en Caché Caché, tu mejor moda. Hola amigos, me he venido hasta Caspe porque hoy comienza la 33 edición de la Vuelta Ciclista bajo Aragón Caspe en categoría cadetes, donde se dan cita más de 200 ciclistas. La salida será en Maella y el martes finalizará en Caspe. Y no dejamos de pedalear porque este domingo la VT Intercomarcal se dará cita en Urrea de Gael, no os lo perdáis. Y en Castell Serás, que estos días celebran sus fiestas patronales, habrá una carrera popular. Por cierto, felices fiestas. ¡Feliz fin de semana deportiva para todos! En Caché Caché se han vuelto locos con las rebajas. Yo ya elegí mi conjunto. Ven a elegirte el tuyo.